¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sin que nadie se diera cuenta, Fortnite añadió algo que solo ocurre el 0.0005 de las veces O sea, tiene muy poca probabilidad Y esto te consigue prácticamente victorias ilimitadas Y hoy lo voy a demostrar Neta, está muy roto Así que banda, pueden utilizar mi código ROTRIXETE y camiéndole por un 3 al ver a hacer sus compras en la tienda si quieren más de este tipo de videos Yo lo aprecio bastante de Kokoro Y ahora sí que sí, vamos a darle Quédense hasta el final porque esto va a estar muy bueno Fortnite, esto no está bien ¿Qué onda amigos? Vale, vale, vale Ya estamos en la partida Y el día de hoy les voy a enseñar algo que muy pocas personas saben Primero que nada, abrimos esto A ver que me sale una cheluskis para recuperar un poco de vida Creo que me voy a poner estos escudos grandes, ¿no? De una vez, para tener full vida y no tener problema con los enemigos si es que me llegan a atacar Hay un cofre secreto que Fortnite añadió y que no nos ha dicho a muchos oficialmente Pero estaba jugando y la verdad es que descubrí esto y dije Hermano, tengo que traer un video de esto intentando ganar una partida solo con esas armas, ¿verdad? Y digo intentando porque Fortnite últimamente está más tryhard que nada En el minimapa está en este momento apareciendo un poder de Goku Que me ayudaría bastante a rotar con la nube voladora Pero creo que no va a caer en esta ubicación Ahora chicos, hay que esperar a que me salgan unos aumentos Creo que escuché pelea por aquí cerquita Y eso no me gusta nada, ¿eh? Porque por el momento no tengo nada de rotación No tengo armas con qué defenderme porque están prohibidas Tengo el inventario lleno de curas, ¿eh? Parece que estamos haciendo el ganando solo con pedos y curaciones Interesante, la verdad En el primer aumento, aquí lo tenemos Si tengo suerte, debería de estar saliendo lo que tanto estoy buscando, amigos míos Vamos a ver qué tenemos, ¿ok? No, gente Vamos a volver a tirar ¡Ay, no me lo puedo creer! Recibe un mapa del tesoro que te llevará un tesoro escondido Con esto, chicos, podemos ahora sí hacer lo que creamos Que es buscar el mapa del tesoro Agarrar las armas y comenzar a buscar pelea Vale, gente Pero qué suerte Me puse una capa de banana porque soy el capitán banana Como pudieron observar, el símbolo del aumento es una banana Vale, ya me están hasta disparando, ¿eh? A ver si el tesoro está relativamente cerca Creo que hasta voy a agarrar el carro y va a decir Pero no, ya vi que el cofre está aquí, gente Este es el cofre secreto que Fortnite añadió y no le dijo a nadie En los aumentos hay mucha posibilidad de que te salgan armas legendarias aquí Y si esa es mi suerte, creo que podemos ganar la partida, ¿eh? Vamos a ver qué me sale en el cofre secreto ¡Uy! Una escopeta legendaria, amigos Esto es genial, se los juro, ¿eh? Y también me voy a llevar estas armas Ok, el inventario que tenemos ahorita no está nada mal, ¿eh? Vale, tenemos people por aquí peleando A ver si le puedo meter una bala Nada, nada, nada Nada, 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 nada Ese omega o carburo, no vi que esquinera Se acaba de escabullir Dame el tiro Ya, 64 crack Deja de correr, que te voy a matar Que te voy a matar Que eres la primera kill de este desafío Lo siento, hermano Lo siento, tenía que llegarte un poco tryhard Vale, tiene coronita Esto me gusta Y también tiene martillo, ¿eh? Alguien más me había disparado, chicos Estoy casi seguro Uy, uy, uy Que se quiere escabullir, ¿eh? Ya, deja de escapar, hermano Todo el mundo te está viendo como una cochina rata Deja de escaparte Tengo que conseguir tu kill y tu loot ¿Entiendes? Ya, ya Ya, deja de correr Deja de correr, perro Vale, 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 vale Calma, calma, calma Que creo que me marcó más enemigos Me lleva la chingada Y mi escopeta, güey Y mi escopeta La asultí Bueno, aquí hay una legendaria Eh, cuenta No veo la morada Ah, no, es que era legendaria Era legendaria Por un momento me confundí Pensando que era morada Increíble Le acabo de reventar el hocico Vale, que viene alguien más Que no para de venir gente aquí, ¿eh? Que no para de venir gente aquí 145 Esta escopeta Destroza Como no tienen idea, ¿eh? Aguas Aguas de enfrentarse conmigo ahorita, ¿eh? Que tengo la escopetona dorada Y no dudaré en usarla Pero qué cantidad De loot Tenemos aquí, ¿eh? Full materiales, chicos Así de simple Creo que esta partida Tiene mucho futuro, ¿eh? Tenemos otro aumento Ah, no Como que está medio malardo Sinceramente Vamos a volver a tirar Ah Está horrible Está horrible Ok, la primera bala del rifle Hace daño adicional Esto me gusta Ah, por cierto, chicos No voy a ocupar en lo absoluto Lo que sería el martillo Para hacer daño, ¿eh? Solo es movilidad 62 Hermano Deja de hacer eso, ¿vale? Deja de hacer eso Por tu bien Que te voy a mandar A dormir Les hace un tiro, hermano Deja de correr Como gilipollas Deja de correr Que te mando a dormir, güey Te lo advertí Ok, tenemos otro aumento Ay, ¿por qué me salen Puras cosas malardas, güey? Los elementos de follaje No, no, no Bueno, ya Como no quiero seguir Gastando oro Es lo que hay, gente Ok, aquí tenemos Alguien volando 30 30 otra vez Se quedó tocadito, ¿eh? Una más 30 otra vez Crackeado, güey No puedo creer lo que le hice No puedo creer lo que le hice A ese tipo en el aire ¿Dónde está el loot, güey? Lo maté en el aire Ya no sé ni dónde Robarle las cosas que tenía Tengo bastantes armas buenas Materiales Y cosas que utilizar Como para preocuparme De loot ahorita, ¿eh? Miren nada más Pura cochinada, ¿eh? Hay que seguir avanzando, gente Vale, una greta Creo que podemos ocuparla Para dirigirnos Uno de los poderes de Goku ¿Están de acuerdo? No me jodas Que viene el duende Y literalmente ¡Ay! Oye, gracias Acababa de gastar Muchísimo oro En los aumentos Y miren lo que acabo De conseguir, ¿eh? No me voy a quejar Ok, tenemos un último momento Puedes ver a los siguientes Círculos de la tormenta Vale, me quedo con este, chicos Y seguimos avanzando Que aquí enfrente Hay un poder de Goku Que me está llamando la atención No hay nadie aquí esperándome ¿O sí? Me llegamos agachado Como unas ratas Asquerosas Le voy a meter un plomazo En la cabeza ¡Me lleva la chingada! Tu voz me acaba de espantar De una manera muy jodida, ¿eh? ¡Ya muérete, perro! ¡Ya muérete! Que el voz literalmente Hasta me llegó por la espalda, güey Güey, hay mucha gente Ok, ok, ok Calma, calma, calma Calma, calma, calma ¿Qué está pasando aquí, Dr. García? ¿What? Vale, ya tiene el poder ¿100? Ok Se va volando ¿A dónde se fue? ¿A dónde se cree que va? ¡Señor Spider-Man! ¡Ah! Le falló la bala ¿Me voy a poner un poco más de vida? ¡Let's fucking get it, baby! ¡Ya tenemos la nube voladora! ¡Holy shit! ¡Holy moly! 38, 76 Crackeado Eso le pasa a la gente Que me rushea, ¿eh? 85 White Hasta lo podrían matar a pico, ¿eh? Hasta te podrían matar a pico ¡Ok, gente! ¡Nueve killen class! Vamos muy bien en este desafío, ¿eh? Ganando solo con armas del cofre de Bananín Vamos a seguir buscando, ¿no? Que la verdad me siento muy confiado en esta partida Había escuchado pelea unos segundos antes Que tenemos un enemigo, chavales Que se está escabullando Que se está escabullando el pana Está aquí abajo 50 Hermano ¡No! ¡Le fallé la escopeta! Crackeado Ya se rindió ¡A dormir, viejo! Lo siento mucho Lo siento mucho Pero hoy vengo motivado Sobre todo porque voy a ganar con un cofre de Bananín ¡Uy! Soy Capitán Banana Ok Escúchenme muy bien Vengo solo con cofres del Bananín Hola, hola Aquí hay alguien más ¡Ay! Que me resbalo Hola Aquí hay un enemigo Hola Que medita Que medita Crackeado Crackeado y a dormir ¡Ah! ¡Gente! ¡Era broma! ¡Me quería nada de morir, güey! ¡Holy moly, bro! Esto estuvo muy cerca Necesito un botiquín, aunque sea Un cofre Esto puede salvarme, ¿eh? No puedo creer lo que acaba de pasar, gente ¡Uy! Un botiquín, güey No saben lo feliz que estoy de encontrar un botiquín en la partida Ese tipo me empezó a dar con el subusil Le fallé las balas de escopeta por confiarme Y casi me mandan a dormir, men Hay que tener cuidado con ese tipo Que se ve que tiene buena puntería y anda enojado 170 de vida, chicos Y continuemos con la partida, ¿eh? Que tenemos todo para ganarla No la quiero regar en el último momento ¡Ah! Y unas vallas de clombo ¡Vamos, vallitas! Que me van a recuperar toda la vida ustedes, ¿eh? Y quedan dos enemigos únicamente Me pongo otra Me pongo otra Y me pongo otra más Para estar full vida, amigos míos Aquí habéis visto pelea, ¿eh? Ok, aquí tenemos un enemigo ¿Vale? Que se cree pro, ¿eh? Que se encierre en su caja No le di 47, buena ¡Uy, uy, 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 uy! Amigo mío ¡Estás a nada de morir, perro! Vamos ¡Eso estuvo cerca, güey! ¡Lo vi venir! ¡Uy, no! Tiene el martillo mítico, güey Pero qué manera de terminar el desafío 12 equilenclas Martillo mítico Nube voladora, güey ¿Qué más puedo pedir? Literalmente nada 21 de daño 10 de daño No creo que me dé, ¿eh? ¡Uy, güey! ¡Qué me da! ¡Qué me da! ¡Hermano! ¡Prépárate para morir, Trixisti! ¡Saltamos! ¡Recargamos la escopeta! ¡Le damos 30! ¡Hermano! Te puedo hasta matar a Pico, güey Recargamos todo lo recargable Genial ¿Te crees muy pro? ¿Eh? ¿Te crees muy pro? ¡Ah! Se mueve como Renacuajo, men ¡Venga! Ganando solo con el cofre secreto de Fortnite Que, por cierto, está extremadamente roto Y siendo el Capitán Bananin ¡Let's go, baby!